Pupiales, tierra de valientes, homenaje a las verdaderas heroínas, héroes y mártires de esta gloriosa tierra pupialeña, que ha escrito las más bellas páginas de su historia con la sangre de sus hijas y sus hijos. Siempre he dicho y lo sostengo, si hubieran personas en este pueblo que amaran tanto a Pupiales como lo amo yo, les aseguro que hace mucho rato seríamos libres y dignos. Viva Pupiales, compañeras y compañeros, tierra de grandes guerreras y guerreros, empuñando y escribiendo nuestra historia, combatiendo y caminando hacia la gloria. Tierra de bravos, conscientes, luchadores y luchadoras, del presente y del futuro, forjadores, con Papialos, Pela, Alcázar y Chancurrio, mi capitán, Hildelín, Andrés, Pacú, Diego y el Pío. Vive Pupiales, libre y valiente, somos un pueblo digno y consciente, Viva Pupiales, libre y valiente, somos un pueblo digno y consciente. Bellos nombres a tus calles misteriosas, Policarpa, Nariño, Caltas, Ricaurte, homenaje a tus héroes y patriotas, Independencia, Córdoba y los siete mártires. De tu escudo la cultura e inteligencia y la gloria, La virtud, la virtud, valor, pureza en tu bandera, En tu himno de Bolívar su grandeza, Valentía de Papialpa la suicida. Viva Pupiales, libre y valiente, somos un pueblo digno y consciente, Viva Pupiales, libre y valiente, somos un pueblo digno y consciente, Hilda Elina Benavides, mi maestra, me enseñó que la verdad es solo nuestra, Siete hermanos, Belalcázar, los patriotas, Me enseñaron a lidiar con las derrotas, Me enseñaron a lidiar con las derrotas, Mi gran héroe y capitán Manuel Champurrio, Valentía, dignidad, amor y orgullo, En la U Andrés Pacú, El Pío y Diego, Sacrificio, rebeldía y hombre nuevo. Vive Pupiales, libre y valiente, somos un pueblo digno y consciente, Vive Pupiales, libre y valiente, somos un pueblo digno y consciente.